Ahora sí, Amandita, ¿tú sabes que cuando, dicen que cuando uno deja así como... Hay una frase bien fea, que escuché una vez, que dice que cuando, que a uno le enseñaron a dejar los juguetes así porque hay personas que están un poco más necesitadas y que eso a veces pasa con los hombres. Eso fue lo que me dijeron. Tu boca, no fui yo, ojo. Y es cierto, es cierto, no eso, el wishy que les voy a contar. Y es que Monique de Calle 7 anda con el exnovio de Anjoli Ábrego y el exnovio de Viera Algandona, Ricardo Matos. Aquí tenemos una foto que subió Monique en sus redes sociales y obviamente no nos podemos quedar con eso y llamamos a Monique y esto fue lo que nos dijo. No, Ricardo y yo tenemos dos meses saliendo. ¿Dos meses saliendo ya? Sí, y me llevo muy bien con él, me quiero muchísimo, es súper buena gente. Aún no somos novios, pero él dice que somos novios, pero yo le dije que soy la mujer convencional, que me gusta que me envíen. Así que, bueno, sí, en eso estamos, estamos conociéndonos y la verdad me gusta mucho lo que conozco él. ¿Cómo te gustaría que él lo hiciera como para que le vayas dando ideas de repente si está escuchando esta entrevista? Bueno, él me conoce bastante, él sabrá que es lo que me gusta. Pero ustedes comparten amor por los deportes, a ti te gusta mucho la playa, le gusta mucho la playa también, por lo que veo, ¿cómo es la cosa? Así es, tenemos bastante en común la verdad, compartimos varias pasiones, nos gusta hacer muchas cosas juntos porque tenemos bastantes intereses en común. Sí, él tiene más edad que Daniel, él tiene un trabajo un poco más estable que en Calle 7, pero la verdad no lo comparo, son dos cosas totalmente diferentes. A ver, tú no estás en Calle 7, ¿verdad? No, yo no estoy en Calle 7. No estoy en Calle 7. Bye, con tu ex novio. Pero bueno, tenemos también un audio de Ricardo Matos, a ver el que nos cuenta de su relación y qué más nos dice. Ustedes terminaron su relación en buenos términos, según dice la publicación desde enero. Ya vamos para seis meses y terminamos mutuo acuerdo. Mucho acuerdo. Exacto. ¿Todo súper bien? ¿Son amigos? Sí. O sea, si nos llegáramos a ver, nos saludamos todos profesionalmente, no pasa nada. Ella no tiene nada en contra mí y yo no tengo nada en contra de ella. O sea, seis meses y después... Totalmente profesional. Ok, listo. Entonces no tienes ningún problema con Viera, ¿todo súper bien? No, no, todo súper bien. ¿Tú no crees que fue un poco pronto cuatro meses para de repente ya...? Vamos para seis meses, no cuatro meses ni dos meses. No, para seis meses. Pero tienes dos meses saliendo con Monique. Sí, tengo dos meses de estar conociéndome con Monique. Todos somos una persona y tenemos el derecho de conocer a otras personas, ¿no? ¿En un principio era por amistad o ya te moví al piso, Monique? Empezamos por amistad y después me empezó a gustar porque empezamos a compartir muchas cosas que nos gustan mutuamente. Ok, vamos a analizar estos dos audios. Primero que todo, el audio de Monique, ella dice... Porque Daniel no sé qué, Daniel otro... Hermana, pasado pisado. O sea, que tú tienes una nueva relación. Bueno, estos no se están conociendo. Pero tú tienes a una nueva persona en tu vida. Relájate ya, pasa la página. No tienes por qué estar comparando hombres o por lo menos... Ni mencionarlo. Ni mencionarlo. Y lo otro es, no entendí por qué Ricardo Matos en la entrevista que le hicieron, telefónica, el man dije... Y ya terminamos la... Por mutuo acuerdo. Por mutuo acuerdo. Esto no es trabajo, man. Era una relación sentimental. ¿Qué te pasa? Bájale dos. Tenemos fotos de ambos de sus redes sociales. Esta es una foto que ha subido Monique en sus redes hace tres semanas. Y acá hay otra que ha subido hace siete semanas. Y también tenemos una foto del Instagram de Ricardo. Esta fue hace una semana... Oye, Ricardo, baja esa foto. Y tenemos otra fotito aquí también. Que ha subido Ricardo. Calma, calma. Calma, calma. Lo que sé es que Ricardo es un modelazo. Es un pie. Y yo creo que, o sea, estamos correctos. Y lo que sí creo es que Marat tiene que ponerse de acuerdo en los términos en sus relaciones. Es una cosa profesional. Se están trabajando juntos. O si Marat es algo amoroso. Porque eso de que estamos terminando un mutuo acuerdo suena... Pero la vendió. Él no dijo que teníamos tiempo. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Porque me quería preguntar. Primera vez, esa vez me dije... Dos meses que tenemos que estar conociendo los brotes. Por favor. Define saliendo. Dos meses saliendo. Oye, el dueño del restaurante es el que debe estar feliz. Dos meses yendo al mismo lugar. Y esa... Perdóname. Esa palabra y que... Fue un mutuo acuerdo. Buena Amanda, vamos a separarnos. Firmame aquí. Eso era un carro. Eso era un apartamento. Un apartamento. Un contrato porque se viene profesional. Ya lo quedamos. Eh, viva el feliz es su vida, pelado. Porque entonces... Andamos, hombre. Viva el feliz, hombre. Yo con una pelada, sí. Primer date que tuve con Jorge, mi esposo. Primer date. El mandí que no, que mira, que amor. Yo... ¿Quieres ser mi novia? Sí. Con diez años juntos. Yo con una pelada, sí. A los tres días. Eso fue un solo. Y el mami me invitó a salir y le dije que sí, dale, vamos a hacer novio. Dos meses. Eso sí que dos meses saliendo, eso ni es. Tres días, manito. Eso dije derecho a todo, pero en verdad no somos nada. Eso ni es. A los tres días más. Es que salir es derecho a todo, pero no tener el título. Exacto. Por eso te digo. Solamente falta el título. Eso es todo. Oye, es su título. Hay que aclararlo. Cuando uno está empezando a salir, hay que tener mucho cuidado cuando uno le hacen entrevistas. Lo que dice. Señores, piensen antes de hablar. Están hablando de su relación o lo que está empezando. Sí. ¿Muto acuerdo? Sí. Bueno, entonces...